Y hay gente que se está recién ahora noticiando de que está debiendo lo que ya pagó supuestamente, porque lo pagaron en ARCOP, y hablo del servicio de cloaca de septiembre, de octubre, me dijeron hoy que hay una que pagó noviembre también, siendo que ARCOP no prestó ese servicio en esos meses. ¿Habría débitos que habrían tomado hasta noviembre inclusive? Me han dicho que sí, hasta octubre yo verifiqué con las boletas, pero es un cobro indebido, y ya cuando hablé a ERCEP, ellos me anoticiaron de cómo tenía que hacer la presentación, tiene que ser uno por uno, la gente que pagó ya ARCOP tiene que traerme en todo caso el documento del titular, o si no es titular, la vinculación con la propiedad, algún servicio, o tal vez el título de propiedad por haberlo comprado, si está alquilando el contrato. Y esto va a tener que ser así como hablábamos la otra vez, las personas van a tener que, o a través tuyo, o personalmente, hacer el trámite en el ERCEP, no hay un tipo de acuerdo, no hay una charla entre empresas para solucionar este tema a la gente, estoy hablando de la ex ARCOP y por supuesto la cooperativa de agua de la falda. No, entre ellos no sé si ha habido algún trato, pero de hecho, digamos, el que se dio la concesión esta es la provincia, ARCOP trató con la provincia para darse de baja, supuestamente, aunque están todavía con la oficina abierta y cobrando, y es la provincia quien cedió el servicio a cooperativa de agua. O sea, no fue ARCOP la que le pasó a la cooperativa de agua, sino que fue siempre a través de la provincia que es el último... Pero como sea, en este caso, y por lo que me estás planteando, la provincia no debería decirle, bueno, miren, señores, ustedes cobraron algo indebido, por favor, hay que transferir esos fondos que ya están pagos para la otra empresa. Sí, es lo que yo decía, digo, que sea el mismo ARCOP que ponga a disposición de la nueva empresa lo que cobró indebidamente para que la nueva partida de ahí en adelante, digamos, con presentar el usuario, el comprobante que ya pagó ARCOP, tendría que ser aceptado, pero no es así. Bueno, por otro lado está el tema aporte de capital, preguntarte si eso también es motivo de reclamo aquí, que ya tiene que ver con la cooperativa de agua y servicio público de la falda, ¿no? Si es motivo de reclamo en la Defensoría. Ha sido motivo de reclamo, no se ha formalizado ninguno. Digamos, la gente se ha quejado más que reclamado por esta situación. Yo estoy presentando una carta porque tengo entendido ya la vez pasada cuando lo vimos con Ruliqui, hay una disposición provincial, independientemente que sea el CEP o el municipio el que controle, sea una disposición provincial, tiene que ser acatada por todos los prestadores de la provincia. ¿Habría otro tipo de reglamentación que no permitiría esto? Claro. En primera instancia. Yo consulté al CEP y me dijeron que ese aporte de capital no estaría permitido en la facturación porque solamente cabría lo que es el consumo. Bueno, por eso estoy presentando... Pero esto está a confirmar, digamos. Sí. ¿La reglamentación existe? Existe una reglamentación, hay unos cabos sueltos que no termino de interpretarlos y estoy pidiendo asesoramiento para cuando haga el reclamo no quedar, digamos, reclamando algo que por ahí es en forma indebida. Pero estoy con total certeza porque la vez pasada cuando lo planteamos, la cooperativa lo había retirado de la facturación. Pero ahora, bueno, quiero... Hay un precedente, digamos. Hay un precedente, sí, sí, sí. Ahora estoy presentando al Consejo de Administración porque es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua la que lo colocó de nuevo. Entonces, le estoy mandando seis puntos para que me contesten. Acabo de ir a Cuenca Serrana y me dijeron que siguiera pagando con el débito de macro, pues yo tengo las boletas con el débito de macro, y me dijeron que no, que hasta que se arreglan acá en la cooperativa va a pasar tiempo, así que sígalo pagando con el débito de macro. O sea, a usted no solo ya le debitaron lo que no corresponde. Exactamente. Porque usted debería pagarlo en la cooperativa de Agua y Servicios Públicos, sino que... Exactamente, pero se me vencen estas nuevas que tengo con la cooperativa nueva. Pero quiero ese punto. Desde Cuenca Serrana le dicen a usted que no baje el débito y que siga pagándolo. Exactamente, que siga pagándolo con el macro y bueno, pero que no, que acá no venga porque esto va a demorar tres, cuatro meses hasta que se arreglen. Me vengo acá a la cooperativa nueva y me dice la chica, no señora, no lo pague. Haga el débito con otra tarjeta que tenga y si no pague el contado. Te imagino, el 25 se me vence ya. Si yo vuelvo a hacerlo, digo, no, lo sigo pagando a Cuenca Serrana. O sea, con el macro... ¿Con cuánto me voy? ¿Te imaginas? La baja el débito urgente. Tengo jubilación mínima, 20.000 pesos, ¿cómo hago para pagar todo esto? Está bien, ¿y ahora le cobra la cooperativa? ¿Le está cobrando también? Ahora la cooperativa, claro, ya la tengo vencida, sí o sí la tengo que pagar al contado, el 25, porque si no, y si no ya para el mes que viene sí la puedo hacer con el débito de tarjeta naranja. Bueno, a la señora que le han dicho entonces que no baje el débito porque tiene que seguir pagando, ¿usted soñó lo mismo? Sí, lo mismo es. Bueno, tuve que pagar dos veces, tuve que pagar en agua corriente, ¿no es cierto? Está paga y ya pagué, me lo debitaron de ARCO, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora cómo hacer? Y ahora vengo a ver qué me dicen acá, ¿no es cierto? Qué solución me da. ¿Por los mismos meses vos pagaste en dos lugares? Dos veces, están pagas dos facturas, el mismo mes. Ya le di de baja, le di de baja a ARCO en el débito. Vamos a ver, a ver si... Estamos en el ARCO, confirme la baja. Yo ya pagué dos veces, pagué, en las aguas corrientes pagué. ARCO pagué. Sí, 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 claramente. Sí, dos veces en medio de septiembre. Bueno, hay que ver quién les va a devolver ese mes extra. Exactamente, sí. Y bueno, vamos a esperar, vamos a ver, a ver qué solución nos da. Gracias, sí. Para mí que esto es un delito, no sé. Sí, sí, indudablemente. Si no puede ARCO cobrar algo que ya no pertenece, ¿no es cierto? Seguro.